Este fin de semana se llevó a cabo con todos los éxitos la sexta Feria Ambiental Despierta Pasaje y Canina Daico, realizada en el escenario del malecón, donde participaron la ciudadanía pasajeña y invitados especiales. Anita Saldumbide fue la encargada de dar las palabras de bienvenida a este evento. En esta tarde, quiero darles la bienvenida a eventos que como este, logran despertar la conciencia, no solo en el cuidado animal, sino también en el cuidado de medio ambiente. Medio ambiente, que en el pasar de los años, la mano del hombre ha venido destruyendo. Y es que como pasajeña, me siento orgullosa de las personas que conforman Sedaxu, que han logrado que Pasaje, el Cantón y las personas que nos visiten tengan cultura de reciclar. Les doy la bienvenida y disfruten de este evento que es preparado con mucho cariño. En esta amena tarde, se destacó la presentación del grupo de detrás La Máscara, de la ciudad de Machala. Un gran dolor aquí en mi espalda, un gran vacío, necesito que me ayude, doctora. Déjame examinarte. Primero, abre la boca. Saca la lengua. Cierra la boca. Ay, 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 ay. Yo solo quería verificar que tu coordinación, mano, que esté bien. Ángel Yauri Poma, presidente de SEDAXU, agradeció a todas las personas, instituciones y fundaciones por aportar en la organización de este evento. Gracias a todas las personas que de una u otra manera nos han venido colaborando para realizar este evento como es autoridades, empresas privadas, también amigos, fundaciones, gracias Vida Animal, también gracias a los amigos de la Fundación Acción Animal de Pedernales, como lo dijo Anita Saldunvide, vivimos en una época en la cual los valores de nosotros, los seres humanos, han hecho que vayamos cada día más agotando nuestros recursos naturales. Vivimos cada día en diferentes partes del planeta los efectos de la contaminación ambiental, el calentamiento global. Nosotros somos personas, somos seres humanos llenos de hábitos, pero lamentablemente cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, hacemos uso de malos hábitos. En la conducción estuvieron la actriz Cristel Chuchuca y el modelo Josué Calle Pasajeños. Varios canes participaron del desfile canino, quienes se lucieron con sus dueños en la pasarela. Un aplauso para Osita, que linda Osita, le queda bien el asito. Nano, por favor, él también ha venido con su pequeña dueña, una niña muy linda, acompañándolo a Nano. También tenemos a Mimi French, de tres años. Un aplauso para Mimi, para su dueña, un fuerte aplauso para Mila, también acompañada de su dueña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!